Bien doctor, en casa vamos a hablar de los beneficios de la colmena y para eso estamos con Fabián Rosales. Él es apicultor y apiterapeuta. Gracias por estar hoy día con nosotros Fabián. Muchas gracias por la invitación. En un blog muy entretenido donde queremos llevar a todos los hogares, las personas que nos están viendo, cuáles son los beneficios de la miel y todos los productos derivados. Pero te parece Fabián, partir por algo muy importante, explicar qué es una colmena. Oye, y para la demostración, acá está presente la colmena. Bueno, esto es un núcleo que consta de tres marcos. Acá podemos ver, claro, que es más pequeño que lo normal, porque generalmente una colmena entera consta de diez marcos. Esta solamente tiene tres. Y bueno, acá podemos apreciar postura que está operculada en estado ninfa, que quiere decir eso, que esto ya está a punto de nacer, le queda alrededor de dos semanas por nacer y tenemos también acá postura de abeja reina. Esa es la celdilla real. Acá la podemos apreciar un poco mejor, que es la misma que está allá abajo y de aquí va a nacer una reina. Ah, de aquí nace una reina. Hay una reina adentro. ¿Cuándo? Ahí hay una reina adentro. ¿En serio? Dentro, claro. Y dentro de eso hay jalea real. La jalea real es esta que está acá y que bueno, eso es lo que contiene y eso es lo que está y es lo que se alimenta solamente la abeja reina. A diferencia de la abeja normal, que se alimenta de una papilla de miel y polen y solamente tres días de su vida jalea real. ¿Qué es la jalea real? La jalea real es lo que produce las abejas nodrizas, que es las que tienen alrededor de entre uno a cinco días de vida. Y ellas la producen con las encinas salivales y es netamente el alimento para la abeja reina. Para las obreras y el zángano solamente se le da tres días de su vida, nada más. ¿Tres? Días de su vida se le da jalea real. Ya. Y a la reina se le da toda la vida. ¿Permanentemente jalea real? Por eso, exactamente, la abeja reina es un huevo igual que cualquier huevo, la diferencia es la alimentación. Eso hace que desarrolle el aparato reproductor la reina y sea mucho más alargada. Por eso el alargamiento de su abdomen, porque los ovarios crecen. Correcto. Claro. Fabián, beneficio de la jalea real, porque es un producto también muy codiciado también. Exactamente, bueno, es que claro, es muy cotizado y codiciado porque te ayuda a regenerar a nivel celular, te ayuda a la vejez, a evitar la vejez de la piel a nivel celular, es un energizante natural, se consume sublingual porque viene predigerido ya por la abeja, entonces para que no lo hagamos tirado con nuestros ácidos, lo tomamos a través de, debajo de la lengüita, así va directamente nuestra sangre. ¿Cuál es la vida promedio de una reina? La vida promedio es de alrededor de 4 a 5 años de vida. 4 a 5 años de vida. A diferencia de la abeja normal que tiene alrededor de 3 meses, 4 meses de vida. Uy, la diferencia es muy grande. Exacerbante, claro. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de un panal? ¿Nos podrías explicar esta estructura? Claro, mira, acá lo que podemos ver, por ejemplo, si se dan cuenta, atrás la cera está mucho más blanca, cuando la cera está blanca, claro, la de atrás, se ve más blanca porque es más nueva. Ahora, cuando empieza a poner postura miel, la cera empieza a adquirir un tono más oscuro y aquí podemos verlo ya que está más amarillo, claro, y entre más oscuro, la vejez, está más usado. Fabián, pero uno ve acá distintos tonos de amarillo, por ejemplo, acá hay unos amarillos que son más pálidos, todo esto es una zona más amarillo, pero acá, por ejemplo, se ve distinto, se ve amarillo y brillante acá, Fabián. Claro, ese se llama pan de polen y está abierto. Pan de polen. Claro. El pan de polen es una mezcla de polen con miel, que ella lo va taponeando hacia adentro y ese es el primer alimento que va a tener la abeja que está por nacer. Correcto. Entonces ella sale y ese es su primer alimento. Exacto, espérate, déjame ir a tener un tema, polen y miel, y tú señalaste acá, mostremos acá, acá que tenemos, ¿esto es? Ese es el polen, el polen sacado de ellas mismas, este es el polen que yo lo saqué hoy día en la mañana. Ah, mira qué bueno, esto es polen. Claro. Correcto, entonces acá tenemos polen. Ese es pan de polen, se le llama así cuando está dentro de la colmena, cuando antes que ingrese a la colmena se llama solamente polen, que es, se saca a través de una trampa de polen, que es esta que está acá, que la abejita va a entrar por acá y va a pasar a rozar estos pequeños gránulos que se le alojan en las patas traseras a ella, que las va dejando y las va almacenando. Y cuando... Bueno, mostré, espérate, mostrémos esto, esta es la trampita, entonces espérate, la rampa de polen, la abeja pasa, pasa por ahí y como cae justo, y ella tiene las patitas traseras del polen, que son un grano por cada pata, justo pasa a ella y se le van cayendo los granos de polen y van cayendo acá abajo. Y tú después vas sacando acá los granitos. Y vas sacando, claro, yo se lo dejo por poco rato, poco tiempo, yo ocupo el polen, lo necesario y nada más. Como te decía, trato de hacer una apicultura biodinámica. ¿Qué es que sea biodinámica? Que trates de meterte lo menos posible. Ya, intervenir lo menos posible. Exactamente, y si lo vas a intervenir, que sea de una forma natural, ojalá orgánica, en lo posible, claro, para sus enfermedades, por ejemplo, la que hoy en día está más latente es la barroa, que es un ácaro, que tiene ella, y claro, eso es más o menos como el porte de una mochila para nosotros. Correcto. Claro. Quisiera que tú nos explicaras la administración interna del sistema. Ya sabemos que hay una reina, pero me gustaría ordenar cómo se maneja dentro de una colmena. Hablamos de las abejas, ¿no es cierto? Hablamos de estos espacios donde claramente hay miel. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los zánganos? Explícanos un poquito la estructura administrativa de la colmena. Claro, cuando, por ejemplo, acá como tenemos postura de reina por nacer. ¿Acá? Exactamente, también atrás tenemos postura por nacer de zánganos, porque como este es un núcleo sin reina y está por nacer, la reina se tiene que fecundar. Entonces, también ella por naturaleza va a nacer a la reina y también van a poner postura de zángano. De zángano. Exacto, para que después pueda fecundarse con la reina y así poner huevitos la reina. La reina, por ejemplo, pone huevos durante toda su vida una vez que se fecunda el día. Y ella se fecunda con alrededor de siete zánganos en el día. Y con esa cantidad llena la espermateca que tiene dentro de ella. Y eso hace que pueda poner huevos durante toda su vida. Toda su existencia. No necesita más a ningún chiquillo de su vida. Se acabó. Al momento de que ella se fecunda, ella queda con el aparato reproductor del zángano y por eso el zángano después muere del vuelo nupcial o la fecundación. Correcto. Claro. Dentro de la colmena, claro, tenemos, claro, entre más oscura tenemos la celdilla, quiere decir que la postura está antes por nacer. Entre más clara, le falta mucho más tiempo por nacer. Correcto. Esa es la diferencia. Cuando está abierta, ya que podemos ver que está abierta la postura, todavía tiene que pasar por el proceso de operculación, que se tiene que cerrar y sellar para pasar al estado de ninfa y luego ya al estado de abeja normal. El primer paso que es que empieza a poner la abeja reina, los huevitos, lo hace con el huevo del día, que es como un alfiler, la punta. Correcto. Así más o menos es el porte del huevito del día y que eso va creciendo paso a paso con el alimento que las mismas abejas obreras, que son las que tienen entre 1 y 15 días de vida, tienen las labores dentro de la colmena. Las que tienen ya sobre 15, 20 días de vida son las labores de pecoreras, las que salen a buscar el polen, la miel. Pecoreras. 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 Y además el trabajo de las pecoreras es súper organizado, porque tienen una hora de salida, tiene que ver también con la salida del sol, tienen una ruta. Eso no es llegar y salir de la colmena las pecoreras. Exactamente, ellos tienen bailes, se comunican a través de bailes, ellas llegan y a través de esa orientación de los bailes que ellas van haciendo circulares, les van diciendo ya tantos grados al norte, a tantos kilómetros, hay agua. En tal lugar hay polen, en tal lugar hay mayor flujo de néctar. Entonces ahí ellos se van comunicando entre sí. Las abejas pecoreras llegan a la piquera, que es donde es la entrada de la colmena. La piquera. La piquera es la entrada de la colmena. Y hay abejas que están recepcionando para poder livar el néctar que traen las otras abejas que ya salieron. Entonces se lo van pasando unas a otras. Expliquemos qué es livar. Libar es succionar. Ya. Sucionar, la abeja pecorera va a livar el néctar de la flor. Correcto. Ella lo succiona. Claro. Y por ese hecho, ella se le pega a todas las micropartículas del polen, por la estática que produce por el vuelo. Entonces a la vez que está livando el polen, se le está pegando, o sea, está livando el néctar, están pegándose el polen en su pelo. Correcto. Entonces ella cuando va a la colmena, ella entrega a las abejas más nuevas el néctar que ella tiene. De esa manera hace el proceso de fermentación o curado, que para que ella después la miel esté en su proceso de cosecha. Entonces ella se lo va traspasando, y las que están dentro la van dejando dentro de cada orificio. Oye, y lo otro interesante, esto tiene para mucho tema de conversación, porque es un tremendo tema, estas celditas que se van construyendo, la van construyendo ellas con cera. Exactamente. Y cera que ellas van produciendo ellas. Claro. Varios productos producen ellas por sí solas. La cera es una de ellas. Tiene glándulas cereras en el abdomen. Entonces ellas, claro, van sacando y son muy pequeñitas y transparentes. Ellas las van juntando y van haciendo toda esta maravilla. Geometría sagrada. Esa geometría sagrada. Y es una estructura perfecta. Exactamente. Es la mejor estructura para... No hay ningún fallo. Todo tiene exactamente el mismo tamaño, la misma dimensión, la misma forma. Mira, en eso, por ejemplo, varía un poco. ¿En qué varía? El tamaño de la celdilla, el del zángano, es más grande. Por el tamaño del zángano para que puedan hacer. Y el de la abeja obrera es un poco más pequeño. Y, como te das cuenta, el también de la celdilla de la abeja real, de la abeja reina, es un poco más grande también. ¿Qué diferencia hay entre el zángano y la abeja obrera? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bastante, porque el zángano no pica. Ya. Es mucho más gordo, es más grande. Y las labores que tiene de recolección son las mínimas. Ah, lo mandan poco para afuera. Exactamente. Que la labor del zángano, en fin y al cabo, es... Zángano. De fecundar. De fecundar, claro. De fecundar. Oye, si nos podemos ir hacia los beneficios, que son muchos, pero me gustaría también que lo aclaráramos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este producto, que tiene la miel? Por ejemplo, claro. Bueno, el polen, por ejemplo, es uno de los mejores productos que tiene la colmena, ya que es un energizante natural. Tiene vitaminas A, B, C, D, E y K. Tiene rioflavina. Tiene todos los aminoácidos que nosotros requerimos. Tiene 22 aminoácidos. Tiene 4 proteínas más que la carne. El polen. Y el estado es vegetal. Por ende, la asimilación para nosotros es mucho mayor. Claro. Y si lo comes sublingual, es mucho mejor el polen igual. El polen, fíjate. Claro, el polen. La miel es un antibiótico, antiséptico, antibacteriano. Te va a ayudar, por ejemplo, a cataplasmas para poner encima de una quemadura. Si alguien se quema, por ejemplo, tú te pones una cataplasma de miel y eso te va a quitar el dolor, te va a anestesiar y te va a regenerar la piel también. Correcto. El propóleo es un producto muy beneficioso. Es una sustancia resinosa que la abejita la va a ocupar para sellar la colmena. Para que no entre el frío y así quiee más hermética la colmena. Y también usa un barniz de propóleo dentro de la colmena para que así se sanitice. Y por eso la colmena es uno de los lugares más limpios de la naturaleza. Y por eso también tú señalabas este tema de que la intervención en la colmena sea la mínima posible y cuando es, tiene que también tener un montón de precauciones, ¿no es cierto?, de manipulación. Claro, eso es muy importante porque a través del tiempo nos hemos ido dando cuenta todos los apicultores que por el mal manejo que nosotros mismos hemos estado haciendo, hemos estado haciendo lo que está pasando hoy en día, anexo a los agrotóxicos, agroquímicos, antenas de celulares, satelitales y todo eso que también interfieren. El mal manejo, bueno, es producto de un poquito de lo que comentaban delante. Se le daba antiguamente azúcar flor y todavía se le da como alimento, con vitaminas químicas. Y ese tipo de alimento es lo mismo que estamos consumiendo nosotros y por eso nosotros también estamos tan mal como humanidad. Lo mismo le está pasando a ella hoy en día. Ella está también desapareciendo porque la alimentación que le estamos proveyendo no es la natural, no es la que ella toda su vida ha tenido. Sino que nosotros le hemos ido... Es artificial. Es artificial. Y totalmente artificial. Totalmente artificial. Aparte de los beneficios que tú señalas de los productos de la abeja, también la abeja por sí hoy día a través de tratamientos que se hacen, ¿no es cierto?, con el pinchazo, con la lanceta, permiten ayudar, por ejemplo, en procesos de desinflamación y dolor. Cuéntanos un poquito de esta otra área que también no utiliza un producto, pero utiliza directamente la abeja. Claro, la apiterapia consta de todos los beneficios que tú puedas sacar de la colmena, ya sea la miel, el polen, propóleo, jalea real, cera de abeja, la inhalación de la colmena. ¿Inhalación de la colmena? Sí, tú puedes sacar un tubito de acá, una malla, lógicamente para que las abejas no vayan a meterse por el tubo. O sea, inhalar una abeja sería un poco complejo. Y con eso tú vas a poder aliviar malestares respiratorios. Ah, mira. Complicaciones respiratorias. Claro, es muy bueno. ¿Por qué? Porque dentro, como es un lugar muy antibiótico, antiséptico, tú vas a estar respirando propóleo, miel, todos esos aceites volatiles que están dentro de la colmena. La aplicación directamente de la lanceta de la abeja es lo que más se conoce como apiterapia, pero lo que yo ya nombraba anteriormente también es parte de la apiterapia. Claro, es mucho más amplio que la aplicación y el pinchazo, ¿no es cierto?, el aguijón de la abeja. Exacto. Ahora, ¿qué beneficios tiene este tratamiento del pinchazo de la picadura, del aguijón de la abeja? Uno de los compuestos más importantes que tiene es la melitina, que es en un 50% de la composición química que tiene el veneno de la abeja. Y eso es un agente antiinflamatorio, que en comparación con la medicina alópata es 100 veces más poderoso que la hidrocortisona. Correcto, que es un desinflamatorio muy potente. Exactamente, entonces para cualquier tipo de inflamación esto te va a ayudar enormemente. Anexo que tiene Adolapina, que es un agente al cual también te va a ayudar a quitar el dolor. Es 10 veces más fuerte que la morfina en su acción para quitar el dolor. Entonces también es muy poderoso para quitar el dolor. Te ayuda al sistema nervioso, te ayuda al sistema inmunológico y todo por los compuestos químicos que tiene la pitoxina. Fabián, hay que entender también, y una cosa importante es el tema de las personas que son alérgicas, que hacen reacciones inflamatorias, alérgicas frente a la lanceta, al pechazo de una abeja. Por lo tanto también hay que tener precauciones en esa materia. Claro, hay que tener ojo que la abeja que nosotros ocupamos hoy en día acá en Chile no es agresiva, no es africanizada. Quizás pueden haber algunas, pero la gran mayoría son abejas italianas y ellas no son agresivas. La abeja en sí no es agresiva, nunca te va a atacar porque sí. Y generalmente todos los que la han picado ha sido porque o la han pisado o la han apretado o algo por el estilo. El tema es que se te inflama mucho porque tú inyectas toda la pitoxina. En sesión tú inyectas solamente una micro dosificación que es la décima parte de lo que contiene la lanceta de la abeja. En un proceso de defensa la abeja, ¿no es cierto?, entierra el aguijón, se engancha y cuando sale, con eso también quedan sus intestinos ahí y mueren. Exactamente. En esto, ¿qué pasa? ¿Muere la abeja? ¿Cómo se maneja el tema? Claro, nosotros podemos evitarlo a través de pinzas, aplicando con la lanceta directamente y tú evitas que la lanceta se desprenda de la abeja. De esa manera tú vas a evitar que muera y queda incrustada porque son como el serrucho. Lo haces controlado entonces. Exactamente. Totalmente controlado y la abejita sigue su vida normal. Exactamente, exactamente. Vemos esta colmena. Hoy día hay una tendencia también a que las personas puedan tener en su casa un panal. ¿Es factible que la persona pueda tener una colmena, por ejemplo? Hay colmenas en departamentos. ¿En departamentos? Sí, así como los aire acondicionados que están afuera, tal cual tú puedes tener tu colmena. La idea es que lógicamente le llegue lo máximo de sol posible. Ella trabaja con el sol. Sale el sol, como tú decías, y ella empieza a trabajar. Se pone el sol y ella deja de trabajar. Sigue su labor interna. Oye, beneficios interesantes, fíjate, de este mundo que es la apicultura y la apiterapia que tú me explicaste muy bien que no solamente es el tratamiento puntual con la abejita sino que es todo un mundo que está asociado a los productos que ellas elaboran ahí día a día. Fabián, ¿cómo podemos llegar a ti? ¿Cómo la gente puede conocer más de este gran mundo que es el mundo de las abejas? Bueno, yo trabajo en el diario El Guardián de la Salud, que es un diario de salud natural, hace hartos años y atiendo en Alameda, 494, y también en Viña, en la Galería Escorial, frente a Plaza de Viña. Ahí yo estoy atendiendo constantemente. En mi casa tengo una consulta y también voy a domicilio. Correcto. ¿Existen asesorías, por ejemplo, de las personas que quieren una idea, se entusiasmaron, se motivaron y quieren tener? De hecho, ahora el 30, el 1º y el 2º voy a dar un taller de apicultura en el barrio Yungay. Perfecto. Justo ahí. Para que las personas puedan aprender más. Exacto. Muchas gracias, don Fabián, por estar hoy día con nosotros en el programa y meternos en un mundo tan interesante como el mundo de las abejas y todos los productos que ellas nos dan. Hacemos la pausa, pausa comercial y ya volvemos. Gracias.